Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a dar un breve repaso sobre cuáles son las partes fundamentales de un neumático. Un neumático, todos sabemos que tiene un componente de goma que hemos estado estudiando en estos capítulos, que es el que nos da el agarre contra el suelo. La goma además nos permite cohesionar todo el neumático, es un poco el que actúa de pegamento para entenderlos, para unir todos los componentes y además nos da la estanqueidad. Además, los neumáticos dentro de esa goma tienen una serie de lonas, una serie de componentes embebidos dentro de la goma. ¿Qué misión tienen estas lonas? ¿Por qué los neumáticos tienen más componentes además de la goma? Vamos a hacer un experimento muy sencillo. Aquí tenemos una cámara de un neumático de una goitibera C4. Es solo goma, goma butil y de la medida de nuestro neumático. ¿Qué ocurre si yo le voy dando presión? Tengo aquí un compresor, se hincha, y como veis crece. Crece, crece y no para de crecer mientras que yo le dé presión hasta que llegue un momento que explote. ¿Qué ocurriría si nuestro neumático solo fuese de goma? Pues que evidentemente al inflarlo aumentaría de tamaño hasta que llegara un momento que reventase. No aumentaría tanto la presión sino que aumentaría el tamaño. Eso evidentemente no nos sirve. Pues esa es una de las misiones fundamentales de las lonas, que es guardar las medidas generales del neumático. Digamos que la goma, como es estanca, ella trata de expandirse como un globo, pero las lonas le marcan un límite máximo al que puede llegar. Luego hay un tercer componente fundamental que son los talones. Dos alambres, generalmente metálicos, que se apoyan en la parte interior de la llanta y son los que fijan el conjunto a la llanta. Precisamente por esta presión que alcanza el neumático al inflarse que evita que se deslice. Los neumáticos diagonales, también conocidos como neumáticos de lonas, son los primeros que surgieron. Básicamente consisten en una serie de lonas que se introducen dentro de la goma cuando se está construyendo el neumático y que van de un flanco al otro, desde un talón hasta el otro. Estas lonas no son exactamente como una tela, como puede ser la tela de una camisa, que tiene hilos cosidos en las dos direcciones. Son lonas que todos sus hilos van en la misma dirección. Cuando un material está compuesto por una serie de hilos, todos en la misma dirección, este material es muy fuerte cuando tratas de estirar estos hilos, pero es muy poco fuerte cuando tratas de separarlos unos de otros. Si una lona está dispuesta a 90 grados, es decir, perpendicular al sentido de la marcha, o sea, de izquierda a derecha del neumático, será muy eficaz a la hora de transmitir fuerzas laterales, porque unirá la huella de contacto con el talón del neumático, o sea, con la llanta, de la manera más directa posible. Sin embargo, esta misma lona va a ser muy poco eficaz a la hora de transmitir, por ejemplo, una fuerza de frenada, porque esas fuerzas de frenadas tienen un componente longitudinal muy muy fuerte. De esa manera, se van intercalando distintas lonas en distintas direcciones para conformar la forma general del neumático. Tradicionalmente, los neumáticos diagonales han medido su resistencia, su índice de carga, en el número de lonas, un numerito seguido de las letras PR. 2 PR, 4 PR, 6 PR, 2 lonas, 4 lonas, 6 lonas. Inicialmente era el número de lonas, efectivamente que ponían unas lonas de algodón y contaban el número de lonas que tenía. Actualmente es una medida equivalente, lo que pasa es que nos hemos quedado en el lenguaje hablando de número de lonas, pero no necesariamente un neumático 6 PR tiene que tener físicamente 6 lonas. Simplemente quiere decir que sus lonas son más resistentes, tienen una carcasa más resistente que un neumático de dos lonas. El segundo tipo fundamental de neumáticos es el radial. Los neumáticos radiales surgieron, los inventó Michelin con el modelo X, cuando los fabricantes empezaban a solicitar neumáticos más y más reforzados por vehículos cada vez más grandes y cada vez más potentes que generaban más fuerza. Cuando tú vas añadiendo lonas y lonas a un neumático diagonal, llega un momento que te encuentras con varios inconvenientes. El primero de ellos es que cuando tú añades lonas, las lonas van desde un lado hasta el otro del neumático. Con lo cual, para estabilizar la huella de contacto del neumático a los niveles necesarios para estas potencias, estabas rigidificando muchísimo los laterales del neumático. Eran verdaderos tanques con muchísimas lonas que son neumáticos muy duros, muy poco flexibles verticalmente. Esto, evidentemente, empeora el confort de marcha, aparte de empeorar la resistencia a la rodadura y otros aspectos. El neumático radial lo que incorporó fue una banda, una especie de cinturón que estabiliza la banda de rodadura. Este cinturón está compuesto con materiales metálicos, materiales sintéticos, depende un poco del neumático. Pero la idea es estabilizar con mucha resistencia la banda de rodadura para dar una plataforma estable al neumático, pero manteniendo los flancos flexibles. Si os dais cuenta, en un neumático de turismo de calle, que la grandísima mayoría son todos neumáticos radiales, los laterales son bastante débiles. De hecho, son frágiles. Lo puedes rajar cuando le pegas un golpe a un bordillo. Aunque la banda de rodadura sea muy resistente. Incluso con el neumático completamente gastado, la banda de rodadura sigue siendo muy resistente. Esa es la característica fundamental de un neumático radial. Que de nuevo veremos en otros capítulos qué diferencia hay entre neumáticos radiales y diagonales, pues en cuestiones como el ángulo de caída óptimo, el ángulo de deriva, resistencia a la rodadura, etc. Nos vemos en el próximo capítulo.